Asociaciones civiles y ambientalistas criticaron la tala de árboles que se hizo en la avenida López Portillo, la cual además de ser un ecocidio, dijeron es una evidente violación al reglamento de ecología municipal y que debe ser compensado con la reforestación. Tienen que hacer un programa de compensación en conjunto con la dirección de ecología, es lo que marca la ley. Asimismo, exigieron una respuesta por parte de las autoridades, pues aseguran que ante hasta ahora nadie se ha acercado. Que salga un funcionario y que responde que nos escuche, porque eso es lo que, ¿a quién le estamos hablando ahorita? Esto va a salir en los periódicos y van a decir los funcionarios, bueno pues ahí deja que se calmen las aguas, ¿quién responde por esto? El gobierno municipal que está ahorita sentado, el gobierno electo, ¿con quién hablamos? Eso es lo importante, necesitamos una cara, la cara de un funcionario que diga aquí estoy. Concluyeron con el anuncio de la entrega de una carta dirigida al gobernador del estado en Quintana Roo, la cual solicita pronta solución a la tala de 1.500 árboles de 50 especies endémicas. En la cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Gual.